Hola a todos los seguidores del blog del Runer. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la chirimoya. La chirimoya o chirimoyo del Quechua Chiri, frío, fría y mulla, semillas, debido a que germina en altitudes elevadas, es el fruto del árbol Anona Chirimola, que pertenece a la familia de las Anonáceas. Es un árbol perenne, de crecimiento lento, de raíces profundas, con un tronco firme y leñoso, que puede adquirir en su madurez una altura de unos 7 metros. Presenta un porte erguido y exuberante follaje. Las hojas son lisas, simples, alargadas y alternas. Tienen un color verde oscuro intenso. Las flores son hemafroditas, solitarias o en ramilletes de 2 o 3, sobre un corto pedúnculo. Presentan 6 pétalos y son muy aromáticas. El fruto de la chirimoya está compuesto por varias cavidades simétricas, las cuales contienen las semillas de color, desde marrón muy oscuro a negro. Todo el conjunto forma una estructura de unos 15 centímetros de diámetro, que puede llegar a pesar unos 300 gramos. Es originaria de los Andes peruanos y las montañas del Ecuador, aunque algunos historiadores incluyen también las zonas andinas de Chile y Colombia. En la actualidad también se cultiva en España, Nueva Zelanda y Australia. Variedades Aproximadamente existen unas 50 especies de chirimoyas, pero solo unas 8 son de interés comercial internacional, y el resto solo abastece mercados locales. Como norma general se identifican por su color, tamaño y sabor, siendo las más usuales las siguientes, verdes grandes y pequeñas, grises de aspecto oxidado y rojas o rosas las de mayor tamaño. Composición y nutrientes Entre los numerosos principios activos que nos brinda la chirimoya podemos destacar su aporte en hidratos de carbono, 20% de su peso, fundamentalmente azúcares simples como la fructosa y glucosa, en torno al 11% y sacarosa, alrededor del 9%, y por su riqueza en fibra digestiva. Aporta minerales como calcio, potasio, hierro y aporta una gran cantidad de ácido fosfórico, que fluctúa alrededor de un 14%, lo cual eleva notablemente su valor nutritivo, constituyendo un alimento fosfatado natural. Tiene un gran valor vitamínico, destacando las vitaminas del grupo B. Ninguna fruta fresca posee tan alto contenido de vitaminas B1, B2 y B6, además de vitamina B5 y B9. También es una buena fuente de vitamina C y de pequeñas cantidades de vitamina A. Los principales ácidos orgánicos en su composición son el ácido cítrico y el ácido málico. En los frutos se han encontrado una amplia gama de compuestos volátiles como alcaloides, terpenoides, flavonoides, acetogeninas y aceites saponificables. Beneficios para la salud La chirimoya es una fruta exótica nativa tropical y subtropical que se ha convertido en un importante cultivo debido a su sabroso sabor, su alto contenido en pulpa, su valor nutricional y su potencial uso en medicina popular por sus numerosas propiedades. Antiparasitario intestinal El caenferol presente en la chirimoya, según investigaciones, ha demostrado ser un compuesto con potentes propiedades antiamebianas, frente a intamoeba histolítica y giardia lamblia. La infección por giardia es una infección intestinal caracterizada por cólicos estomacales, hinchazón, náuseas y episodios de diarrea acuosa. Ambos parásitos intestinales son los más comunes en el mundo, en especial en las zonas con higiene deficiente y con agua contaminada. Digestiva Es una fruta de muy buena digestión, gracias a su composición nutricional rica en cibra saludable, que garantiza beneficios a la digestión. Por consiguiente, está recomendada para personas de todas las edades y especialmente para las que tienen alguna dificultad digestiva. Además, tiene un efecto lasante sobre el organismo. Actividad antioxidante Algunos de los compuestos de la chirimoya, como el ácido caurenoico, los flavonoides, los carotenoides y la vitamina C, tienen fuertes efectos antioxidantes y de poder reductor férrico, lo que pone de manifiesto las fuertes propiedades antioxidantes de los extractos de chirimoya, la notable disminución de la peroxidación lipídica y los efectos citoprotectores frente a oxidantes fuertes. El consumo regular de anona chirimola puede contribuir a aumentar la capacidad antioxidante del suero humano y, por tanto, puede ayudar a prevenir el desarrollo y la progresión de enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, el cáncer y otras enfermedades que se cree que están relacionadas con el estrés oxidativo. Salud ocular La chirimoya es rica en carotenoides como la luteína y la ciasantina, que son nutrientes muy favorables para la salud ocular dadas sus propiedades antioxidantes. Además, nos protegen contra las afecciones que nos pueden provocar problemas de visión. Existen estudios que asocian a la luteína y ciasantina con el riesgo de sufrir de cataratas. De este modo, se identifica personas que con los niveles más altos de luteína en sangre tenían un 27% menos de riesgo de desarrollar cataratas en comparación con aquellas con los niveles más bajos. Favorece la salud cardiovascular El potasio y el magnesio contenidos en la chirimoya son nutrientes que ayudan a regular la presión arterial y, con ello, a mantener una buena salud del sistema cardiovascular. Favorece el sistema inmunológico La chirimoya tiene altos contenidos de vitamina C, un nutriente que estimula la inmunidad ayudando a combatir infecciones y enfermedades. Además, funciona como un protector natural contra las infecciones y parásitos, ayudando al cuerpo a combatirlos de forma mucho más efectiva. Incluso, el consumo de la chirimoya se ha relacionado con un menor riesgo de llegar a padecer algunos tipos de cáncer por su contenido en flavonoides. Saciante y lasante Por su contenido en fibra tiene un efecto saciante y regulador del nivel de glucosa en sangre, la cual ejerce influencia como lasante intestinal a la vez que dilata en el tiempo la asimilación de los azúcares. No obstante, en estos casos, es aconsejable tomar frutas de pequeño tamaño. Buena contra el colesterol Rica en vitaminas del grupo B, que como todas las de este grupo, se emplean para convertir los alimentos en energía. En concreto, la vitamina B3 favorece la reducción de niveles de triglicéridos y, por lo tanto, ayuda a mantener el colesterol a raya. Nutre el sistema nervioso y cerebro Contiene vitaminas del grupo B, como las vitaminas B1, tiamina, y B6, piridosina, vitaminas que mejoran el estado mental y favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso. La piridosina juega un papel importante en la creación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, sustancias que ayudan a regular el estado de ánimo. La tiamina o vitamina B1 se encarga de procesar los carbohidratos de forma correcta. Por ello, la vitamina B1 facilita la absorción de glucosa en el cerebro, lo cual facilita que el cerebro realice sus funciones más correctamente. Buena para huesos, dientes y piel Además de las vitaminas B1, B2, B3 y C, la chirimoya contiene fósforo, que es vital para la formación ósea y dental, y para que el cuerpo produzca proteína para el crecimiento, conservación y reparación de las células y tejidos. La vitamina C también desempeña un papel clave en la síntesis del colágeno y en la buena salud de la piel. Antidepresiva y anticonvulsiva Se ha informado de que los alcaloides aislados de algunas especies de apnona, como la apnona chirimola, tienen afinidad por los receptores serotoninérgicos 5HT y modulan la transmisión dopaminérgica, implicada en los trastornos depresivos. Varias de estas especies de apnona se utilizan en la medicina tradicional por sus propiedades ansiolíticas, anticonvulsivas y tranquilizantes. Control y prevención de la diabetes La combinación de los efectos de la apnona chirimoya contra el estrés oxidativo, la inflamación, la hiperglucemia crónica y la glicación de proteínas, todas ellas condiciones fisiopatológicas relacionadas con la diabetes, podría hacer de este fruto un buen candidato de los recursos naturales para el desarrollo de alimentos funcionales que se utilicen en el control de la diabetes y la prevención de las complicaciones asociadas. Según un estudio clínico, se demostró que el extracto de pulpa de andona chirimola es un eficaz inhibidor competitivo de la alfa glucosidasa, una de las principales enzimas responsables de la inhibición de la aglicación de la albúmina en vitro, de la absorción intestinal de los hidratos de carbono y de un menor aumento de la glucemia pospandrial. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que el consumo excesivo de esta fruta por personas diabéticas, debido a su alto contenido en carbohidratos simples, azúcares, de absorción rápida, puede elevar el índice de glucosa en sangre. Buena en el embarazo Por su alto valor nutricional, es beneficioso el consumo de chirimoya durante el embarazo, esto se debe a su contenido en grasas esenciales, vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos, que favorece y ayuda al desarrollo del cerebro del feto y de su sistema inmune. Cómo consumirla Cómo consumirla Las afecciones que requieren que se vigile de cerca su nivel de azúcar en la sangre deben tener precaución al comer chirimoya, ya que su consumo puede subir dichos niveles debido a su alto contenido en azúcares naturales. Si te ha gustado este vídeo dale al like Puedes suscribirte a mi canal aquí o si quieres ver otro vídeo interesante haz clic aquí Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!